El equipo Villarreal presentó al delantero colombiano Carlos Vaca como propiedad del club después de que el año pasado jugara en calidad de cedido. Por ello, Carlos Vaca vivió su segunda presentación como jugador del Submarino Amarillo, que se celebró en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva y estuvo a cargo del vicepresidente del club valenciano José Manuel Llanesa. Lo que ha hecho Carlos Vaca de implicarse con el club de esta manera, teniendo ofertas incluso de equipos de Champions, para salir de Milán sin mirar el tema económico demasiado. Sí que lo ha mirado un poquito, pero no demasiado. Es una satisfacción para el club. Un jugador que ha jugado al Mundial, con Colombia, que es internacional, que el año pasado ha metido 18 goles, que fue un puntal definitivo para conseguir esa quinta plaza tan deseada, que vuelva, que tenga ganas de volver, insisto, y que nosotros teníamos unas ganas locas de que viniera. Luego de hacer oficial su llegada el viernes 17 de agosto y entrar de cambio al minuto 77 en la derrota del Submarino Amarillo en casa ante Real Sociedad por 1 a 2, el ariete colombiano firmó hasta 2022. Con muchas ganas y con muchos deseos de dar siempre lo mejor de mí, estar aquí y firmando por cuatro años, sabiendo la apuesta que tiene el club conmigo. Tenía muchas ganas de volver desde el primer día que me fui a preparar el Mundial y esperando que se dieran las cosas. Mi fe siempre estuvo puesta en Dios y de que mi caso iba a ser Villarreal. El Internacional con la selección de Colombia en la Copa Mundial de Rusia 2018 no ocultó la alegría que le significaba regresar. Notimex.